Estamos a tres días de la celebración hispana más grande del estado. 5 de mayo se ha convertido en una tradición masiva donde se reúnen miles de personas en el corazón de Omaha, la calle 24. Cada año el comité de 5 de mayo selecciona a quienes tendrán el honor de ser nombrados como gran mariscales. Uno de ellos es el reverendo Servando Perales, quien es el fundador de Victory Boxing Club. El gimnasio de boxeo portará este título por su destacada participación en el ambiente deportivo. Me siento muy contento, muy orgulloso de estar en la presencia de muchos que han ido antes de mí en el deporte. Y es que su fundador, el reverendo Servando Perales, es reconocido por su involucramiento con los jóvenes del sur de la ciudad. El Señor, una visión que me dio el Señor a rescatar a los jóvenes a las calles del sur de Omaha, ayudarlas por medio del boxeo, pero más importante, enseñarles los valores cristianos que ofrecemos. Después de 14 años de dedicarse a ayudar a la comunidad, Perales se ha convertido en un modelo a seguir en el sur de Omaha. Es una cosa mejor y estoy honrado de decir que mi papá es el gran mariscales, no solo una vez, pero esta es la segunda vez que creo. Victory Boxing Club también será el anfitrión del Sunday Showdown, donde gimnasios de todo Nebraska y sus alrededores compitirán entre sí. Va a haber como 15 peleas y varios gimnasios van a estar aquí. Van a competir contra otros boxeadores y es para recaudar fondos para el gimnasio. El Sunday Showdown será el domingo 5 de mayo en el 3009 y la calle R, comenzando a la 1 de la tarde. La entrada es de 10 dólares. Para Telemundo Nebraska, informó Alejandra Fabiola.